¡Suscríbete! Muchos patinadores españoles están viviendo en Canadá, están formándose para intentar llevar premios a nuestro país. Lo que pasa es que la situación de ellos no es fácil. Lo cuenta la web Hiero Español, que ha lanzado una iniciativa a través de la plataforma Chase.org para intentar ayudar a todos los españoles que están allí residiendo en Canadá. Gente como Javier Raya, como el propio Javi Fernández, como Sara Hurtado y Adria Díaz, que se encuentran en una situación difícil, porque reciben ayudas económicas de organismos públicos, también de sus familias, pero no son suficientes, necesitan algo más. Además, su situación no está regularizada, no pueden acceder, por ejemplo, a cosas como trabajar. Y eso es lo que ha pedido la propia web Hiero Español. A través de Chase.org ha lanzado una iniciativa para que el CSD y el COE se impliquen en ayudar a nuestros deportistas. La iniciativa es buena y probablemente sea necesaria, porque el Hiero Español goza de un buen momento de forma ahora mismo y es importante fomentarlo para que los éxitos no dejen de llegar en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!